Y a mi Señor, grande eres tu Señor, te alabamos Rey de Reyes, Señor de finales, alabado seas por siempre Jesús de Nazareno, como alabarte si tu naces presente en forma real delante de nosotros. Ven Señor Jesús, ven que te necesitamos, ven, ven Señor, porque tu eres amor, eres bondad, eres misericordia, eres fidelidad, mi Señor, alabado seas, Señor. Jesús tú eres la persona más importante en esta edad. Jesús tú eres la persona más importante en esta edad. Rey de Reyes, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Amén. Amén.